Los moradores del tan importante y reconocido sector de Rosa María, contigo el malecón Esmeraldas, agradecen las gestiones realizadas en bienestar de las mejoras del malecón. Agradecen a la señora alcaldesa que ha atendido este pedido. Una de las moradoras comentan que los niños ahora podrán divertirse sanamente, pero adicional a esto hacen una petición a sus autoridades. Sí, está bien, está bien, está bonito. Más que todo le da un poco más de imagen. Sí, claro, un poco más para los niños que vengan a recrearse. Sí, está bien. Ya era hora, ¿no? Sí, claro, ya era hora. Quisiera de seguridad, porque uno que utiliza el puente tiene que pasar con miedo, porque más seguridad es. De ahí el parque igual. Ese puentecito de ahí es peligroso. Claro, más que todo, más del arreglo del parque también que envíen un policía municipal, ¿no? Sí, claro. Claro, porque esas escaleras están sucias y con peligro, con miedo paso, al menos yo, para evitarme la caminada de muchos. Carlos Enríquez menciona que como morador se muestran contentos, pero a la vez algo preocupados, porque al habilitar nuevamente el parque, personas no gratas se apoderarán del lugar y eso es lo que nos desean. Piden que también se envíe un policía municipal. Oye, señorita, yo quisiera que pongan un guardián y un bar ahí, para los niños, para que se juegue, pero para los niños. Usted viera que está botado eso, ¿cuántos años? De año Pacoazán. Pasa cerrado, no hay nadie, mija. Pero ahorita lo están arreglando, ¿qué les parece? Ojalá, pero ojalá que la alcaldesa haga una cosa buena. Que lo limpie. Que lo limpie y que escuche el parque. Como moradores, siempre estarán pendientes de alejar a personas que se dediquen a beber o a delinquir en este lugar. Pero necesitan apoyo de los municipales, mencionó Franklin Granja. Nosotros somos los que trabajamos ahí, sino que, mire, cómo van saliendo. Es por lo que lo dejaron dañar, ¿no? Lo dejaron dañar porque entraba cualquiera, entraba a fumar, a chupar y todo. Entonces no nos quedó más que cerrarlo. Ahora ojalá que la cosa sea diferente, ¿verdad? Ya, es por cuestión de ya nosotros, porque le hicimos bulla y todo. Eso está botado. Acercándose a las festividades del Cantón, uno de los atractivos como es el malecón, se prepara también para celebrar en comunidad estos próximos 102 años de cantonización. Informo, para Telemilagro, Ana Karen Acosta.